¡Oh! 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 Bueno, hoy estamos en un sitio nuevo No estamos en mi casa, no estamos en la calle Estamos en la madción En la madmorra, en el pisito de los madres Y tenemos con nosotros pues al señorito Maquillaje Plap plap Al señorito Sifer Tenemos El de Pinch Me lo vamos a pegar, eh, en tus vídeos, tío ¡Toma uno! Tenemos a... Valero Te dejas a ver, Rob Y me dejo al integrante Más importante del piso Y hoy tenemos un vídeo muy especial Porque voy a reaccionar a las caídas que me habéis mandado Os avisé por Instagram hace un par de semanas De que me enviasteis vuestras caídas Y me habéis enviado cada ostión Que ahora los veremos Yo los he visto así por encima Me he visto dos o tres Y la verdad es que va a haberos matado, chavales Bueno, no cuento nada más Vamos al lío Tío, que hay caca Tío, que hay caca y hay caca ahí, tío Que asco, tío A ver, joder ¡Dios! ¡En tu gato el Sandy! Ahí lo lleva ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Madre mía! Tío, hay mando de caca, tío ¡Qué asco, tío! ¡Joder, tío! ¡No puedo mear, tío! ¡Así no se puede mear, tío! ¡Qué asco, tío! El último que haya cagado Que la voy a poner en la escobilla, tío Que ya está cacando Yo no he sido, tío Yo no he sido, me la he aguantado Me la he tirado Me la he tirado Me la he tirado Me la he tirado La del caballo La del payaso Tú la del payaso este negrosa, ¿eh? Así está bien ¡Espimelízate! ¡Orfeo! Empezamos Lo mejor para el body, tío Unas secas, ¿eh? Sí, sí, sí Para quedarte sin respiración ¡Qué orgulloso! Bueno, chavales Este es decir Que la mayoría de nosotros lo hemos visto Y es de... Nuestro querido ¡Un amigo! Tú la ha visto en el caballo No, yo no he visto eso Espada Espada no lo ha visto Dentro de mí Un monstruo. ¡Shhh! ¡Haaaa! Sí. ¿Bien? ¡Oh! 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 ¡Qué sello! ¡Oh madre! ¡Muy loco! ¡Mira malera! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Pobrecillo! ¡No! 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 ¡Vaya bestia eh! ¡Súbelo un poco tía! ¡Mira! ¿Por qué? ¡Este tiene buena pinta eh! ¡Estoy preparado! Me tenéis que decir el nombre de esta caída, ¿vale? Si es mi escenario o más Yo creo que es Avestrude, seguro No, Throwslip Arado Avestrude, espada, Santi, Arado Y espada, meteorito Vamos a ver Arado, es un Arado Es un Arado Arado frontal, ¿eh? Para quien no lo sepa, esta caída se llama Recepción Arado Significa caer y arar el campo Ya sea con la boca, con el pecho, con la cabeza Con lo que buenamente quieras Un clásico Estoy aquí escondido, ¿eh? Es que aquí no se sabe, es un CF Rondada Back de cuello Rondada Back de cuello Rondada Back a Ballesta A Ballesta Yo digo que es un Cypher regalándose Rondada Back a Ballesta Recepción Ballesta No, Recepción a Freeze Freeze the Break Ah, Freeze the Break Vale, vale Siguiente Tío, este lo vimos algunos. Este es muy bueno Ah, yo lo mis en el espectro Yo no lo he visto En plan, dices, ¿qué ha pasado? Vale, un chaval Oh, sí, lo he visto, lo he visto Se rompe la pared ¿Cómo se rompe la pared? ¿Se rompe la pared? ¿Se rompe la pared? ¡No salga, tío! ¡No salga, tío! ¡No salga! ¿Cómo se rompe? ¿De qué estaba esto? ¿Es el vídeo? Bueno, editadito, pero más represente Te parece que te vinían ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Has tocado! ¡Has hecho zancada del pico! ¡Has hecho un renewable! ¡Has hecho un renewable! ¡Has hecho un renewable! Bueno, esto ha sido... ¡Watch out! ¡Ohhh! ¿Apagó eso tan mal? ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ballito ha apagado! Naa, le ha apagado ¿Está bien? ¿Dónde está eso? ¡Oh, oh, oh! ¿Arado? ¿Para dónde te mento? Tú, tú, ha hecho gato pianista. Ha tocado así, tú. Pon otra vez, por favor. Ha hecho gato con los dedos. Yo quiero saber si toca la cara o no. Mira, gato con los dedos, niño. ¡Ah, sí! ¡Gato pianista! El plano más artístico. ¡Dios! ¿Te has visto la cara que pone? La cara. Qué cara de miedo, eh. Ahí, ahí, ahí. Esa, 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 esa. ¡Azo! Dale una fotito rápida. Ya sé quién es. ¿De quién es el chaval del niño? He visto el planchazo, pero sé quiénes son. Me he visto el planchazo. El pavo este está colgadísimo. No sé cuánto está hecho patrón. Mira, tío, mira lo que hace, por favor. Pero que está al lado de la orilla. Mira, mira, mira. ¿Qué hace? Espaldita rica, eh. Tío, pero que hace Piru in back y se pasa. Tío, no está mal. Yo creo que iba a hacer Piru, se pasa y hace un back. Por favor, haz un putazo en estas. Es que hay de ti. ¡No! ¡Ah, es que hay de ti! ¡Ah, es que hay de ti! ¡Ah, es que hay de ti! ¡Tú, cuidado que viene Superman! ¡Eh! ¡Uy, va! ¡Esto es tu, aquí hace poco! Tío, muy míticas. Pero se ha salvado bien, más o menos. El vídeo sí lo raya. ¡Oh, miis! ¡La armada, tío! ¡Oh, miis! ¡Oh, miis! ¡La armada, tío! ¡Sal corriendo, tú! ¡Sal corriendo! A esa valla le faltaba lo que llamamos nosotros el test de pintos. Que es una escala de un pintos a diez pintos de cuánto puede aguantar un muro. Resistencia por pintos igual a... Mejor zona o peor zona. Yo se lo digo, que pintos entró a un supermercado por la pared. No digo nada más. Hacemos brazos. Sé, sé de lo que hago. Este va bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡A rodear a ella! ¡El roberto viejo! ¡Este tela! ¡Eh! ¡Si este es mi replicante, tío! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Que sí, que es el rubio! ¡Lol! Sabemos quién es. Vaya, sabemos quién es. Sabemos quién eres. Llevar a mi puta caseta en esa foto. Miradle. Es ese chaval. Yo le pedí una foto. Seguro que es que es el... Que sí, que es mi replicante. Y este es el replicante de Cosmin, ¿veis? Se parecen muchísimo. Es que... Es que pasa siempre eso, tío. ¡Oh! 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 ¡Qué guapa esa, tío! ¡Qué guapa esa, tío! ¡Qué guapa esa, tío! ¡Pero que se le ha liado un guapo al pavo! ¡Ey! ¡Qué marrón, eh! ¡Ey! 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 ¡Eso es de ser mal amigos! ¡Eso es mal amigo! ¡Pintos dice que se hace a él, seguro que se acaba mal. Paloma, paloma a pasar Paloma a pasar de cara Paloma 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 No, eso es de 100 pantalmas, eh. Oh, tío, oh, tío. Está tan fuerte. ¡Madre! ¡Meteorito! 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 ¡Oh, Dios! ¡El coche! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! Vaya al cuello. Vaya al cuello. Vaya al cuello. Por otra vez, por favor, por otra vez. ¡Tú, tío! ¡Eso es un tío! ¡Más tanto en tu casa, tío! En todos los ángulos, eh. ¡Oh! ¡Dios, tío! Última toma, chicos. ¿Qué creéis que va a pasar aquí? ¡Bag de cuello! ¿Pero qué cuello? ¿Ballesta? ¿Ballesta? Yo digo que es un ballesta. Mira, yo digo que es un ballesta. ¿Avestruz o ballesta? Dentro vídeo. ¡Ballesta! Es Avestruz, tío. Es Avestruz de libro. Avestruz de libro. Vale, vale. Provención, por favor. Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya encantado. Si es así, dejad un buen like. Y si queréis, segunda parte. De reaccionando a caídas de suscriptores. Dejándolo en los comentarios, porque me habéis mandado mogollón de vídeos. Y quiero sacarlos todos. ¿Vosotros queréis verlos? No. Sí. Y si os esperáis, os da a grabarlas y las matáis. Y sobre todo, si os habéis echado unas buenas risas, compártelo con tus colegas. Enviárselo a tus amigos por WhatsApp. ¡Va, Simson! ¡Va, Simson! ¡Va, Simson! ¡Hasta la semana que viene, chicos!